VENEZUELA Cuando canta la chicharra responde el cucarachiero Porque con su canto dice que pronto viene aguacero Cuando canta la chicharra responde el cucarachiero Porque con su canto dice que pronto viene aguacero Ay que te parece mi negra, esta poesía está buena Ay que te parece mi negra, esta poesía está buena Que sigue el batilón en este parrandón 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 ¿Te parece mi celular? Esta poesía se lo esforzando Algo esté bien y esté bien ¿Levanta el batilón en este parrandón Echa la chicharra? Si puede que dice que pronto viene aguacero Y tahame un tweak Si screws aquí en la barra Fake a una banter Y chírez aquí queanta U� E 살�aura Fil A llevarte por tu casa con un pescado en la mano Ni siquiera me dices muchachos de este gallo A llevarte por tu casa con un pescado en la mano Ni siquiera me dices muchachos de este gallo Ay que te parece mi negra, esa poesía está buena Ay que te parece mi negra, esa poesía está buena Que sigue el batilón, en este parrandón 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 Que sigue el batilón, en este parrandón